No me gusta la gente que cambien vainas tan básicas radicalmente. No me gusta la gente que un día es esto y otro día es esto. Que no es heroína. Personas que no son heroína. Exacto, no me intentes enamorar con que a ti te gusta la fruta y luego no te gusta la mrdita fruta. Yo quiero llegar a un millón. Marico, lo anoté. Lo manifesté. Sin llegar al millón me compré el globo del millón porque yo iba a lograr esa mierda. O sea, si yo estaba decidida, eso es mío. Pana. Y de la nada un día se me ocurrió lo de los tutoriales. ¿Qué? Bienvenidos a nuestro cuarto rosado. Solo somos tres amigas. Haciendo lo que mejor sabemos hacer. ¡Chismas! Ya me estaba dando un poquito de crisis en esto. Oh, sí. O sea, otra vez aparecí comiendo en el episodio. Van a ser que soy una gorda, huevón. ¿Quién eres tú? Ay, yo soy Aymar Rondón para los que no me conocen. Ay, yo soy Carole Norwell y para los que no me conocen. Y yo soy la HLB, a los que no me conocen. Y este episodio es Powered by... La Freaky Movie. No movie. No. No esté llorando. No es contigo. Ay, mi niña preciosa. Es con la movie, Alejandro. Está moviendo a la movie y está movie. Está duro. El perro está behind the scenes. El perro está wey. No, bueno, parece que tú ya estás amarrada. No está amarrada tampoco. Está dentro de una caja. No, Marlene. Pero no se te la van a hacer pie. Es que... Eso que ustedes están escuchando no es un secuestro. No, no la pongas a hacer eso. Levántala. Se escucha todo. Eres su padre. Cárgala. Eres su padre. Powered by. Bueno, Any Freaky Ways. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Me va a decir la regla y estoy... Ay, yo la tengo, mi amor. Yo también ando aquí, quiero matar a gente. Que la diga que a mí no me ha venido. Yo quiero que me venga. Porque me voy a Puerto Rico en unos días y yo no quiero irme con la menstruación. Preyes, Preyes. No, solo a ver el espíritu santo, weón. Tú no terminas de entender, pero mira, cuando tú haces la maleta, la regla dice... Oh, en dos días algo. Que la diga. Total, eso es real. No, y viene con la pepa. Mira, cuando tu cuerpo se entera de que tú te vas a ir de viaje, él dice, ok, pepas, preparados. Este... Regla. La regla sale de una sola vez. El estómago. El estómago es coñetado. Inflamación, 100%. Retenciones en líquido. Uh, todo. Check, check, check. El cuerpo, estamos listos para irnos de viaje. Marica, voy a estar gordísima. ¿Qué? Voy a estar súper inflamada. Vas a parecer una iguana platanera. Bueno, preparándose para mis fotos en Puerto Rico la iguana platanera. Marica, ustedes no tienen idea de lo que me pasó hace unos días. No. Casi me bajó en la autopista a entrarme a coñazos con un tipo. Oh, my God. Pero, lógicamente, estaba del otro lado del río y no pude. Marico, de repente, vi un tipo persiguiendo una iguana. Ok. Y Marico la agarra. Tenía un palo súper largo y como... Estas cosas como para agarrar cocodrilos, que es como de metal. Uh-huh. Marico ya agarró la iguana y como que la tenía inmovilizada en el piso y, ¿sabes? No me dio vibe como de rescatista que él fuese a rescatar a la iguana para reubicarla en un hábitat más conveniente. No. No me dio ese vibe. Tenía hasta un vestido como de cazador y huevonado. O sea, ese vibe no era eso. Y la estaba como amarrando. No me digas, Andrés, lo que estás pensando porque me voy a suicidar. Es tú. Ok. La estaba cazando. Sí, digo yo. Marico, yo me he emputado. Yo le digo, ¿qué estás haciendo con la iguana? A todas estas había un tráfico. Yo bajé del vidrio y yo ¡BRO! ¡WTF! Y Andrés me sube al vidrio que Carolina y arrancamos yo ¡No, la puta iguana! ¡Qué coño! Y el bichote me quedó viendo así como que ¡Ay, qué coño es su madre! Ya me va a tener que caer a golpes en esta verga. yo estaba que le decía a Dan devuélvete que quiero ver qué le pasó a la puta iguana. Porque yo te juro que estaba que llamaba peta. Yo huevón y si se la iba... ¿Quién es peta? Bueno, venezuela como una iguana. Pita, lo de animales. Eso fue lo que me dio. Marica, mi familia come iguana pegado, fuerte. ¡Iguana! Hay una vaina en Apure que se llama... ¡Carola acabando el podcast! Una vaina en Apure que se llama las siete comidas. Una vaina así, las siete platos. ¿Y son siete iguanas? No, yo creo que estoy hablando lo que era. Pero sé 100% que te ponen iguana. Estoy clase y segura. Yo me rehusé a comer. Yo comí lo normal. Marico, o sea, perdónenme. Pero, ¿por qué la gente no puede dejar a los animales en paz? O sea, ustedes se tienen que comer todo lo que se arrastra. Total. Coño, ¿por qué no te mochas una mano y te comes tú misma? Bueno, está bien. Come carne, come pollo, come pescado. Coño, tienes que andar, ¿no? Matando venado, conejo, iguana, tortuga. ¿Qué coño de madre qué problema tiene usted en ese culo? Total, mi amor. Mire, usted agarra un pedacito de su carne y tiene sashimi fresco de ti mismo y te lo comes, cabrón. Y eso es controversial. Los animales, los animales es un coño de su madre. No todos los animales están hechos para que te los comas. ¿Por qué crees que no se prepara sopa de gallo sino de pollo? Porque al gallo no le gusta a nadie esa carne. Entonces, cabrón, porque tienes que andar viendo por el resto del mundo que otra mierda comerte. Ya tienes pollo, pescado, coño, vaca, mierda. Y la rechera no me deja ni pensar. ¡Qué rabia, marico! Pobres animales. No, y luego estoy yo que como la lengua de la vaca hablando aquí de no comer. Bueno, pero la vaca se come. Es verdad que ya está muerta. O sea, ya... Ya está muerta. No es que sea bueno, pero bueno, ya es algo más común que venir y que tienes que matar a tu animal. Exacto. Es una parte de un animal que ya me... Esto lo hemos hablado, la gente que se come los conejos para el infierno. Ay, sí, yo amo los conejos. Yo quiero un conejo. No, ya va. Yo quiero un conejo, hueván. Espérense. La otra vez, al restaurante que siempre vamos en OTH que está por aquí. El Mayu. Ajá. Mayu. Mayu, Mayu. Bro. No me lo van a creer. ¿Comiste? Tienen carne de llama. No. Ah, sí, ¿te acuerdas? Pero ¿por qué? Llamas. ¿Sabes las que escupen? Bro. Marico, yo vi eso y entré una... Pero si tienen una llama de... Exacto. No entiendo. Yo tampoco. Tienen una llama entrando al restaurante, una llama de mentira, pero una llama, pues. Marico, es tan cruel. Bueno, mi amor, pero cuando tú entras a una pollera hay imágenes de pollo normal. Sí, lo que pasa es un poco controversial. Sí, es un poco controversial, la verdad. Si tú vas a comer carne, pues te ponen una imagen de una vaquita, una vagina de chile. Pero le tienen hasta un peluche gigante. Sí, Marico, un peluche y de paso es como rico abrazarlo y todo. Y de paso es caro porque el sashimi es un plato, salud, pequeño y cuesta como 55 dólares el sashimi de llama. Coño, Marico, pero es que no me ha matado una llama tan bonita, mínimo tiene que ser cara. ¿Y si es bueno? Yo me cuestioné lo mismo y luego dije, no soy capaz. Quiero que sepan que yo jamás he probado salud. Gracias. Conejo, mucho menos y bueno, venado tampoco, llama menos. Este, pato como tal. Yo creo que yo he comido pato. Yo creo que yo he comido pato. Paté de poix, que es peor, Marico. Cuando me dijeron cómo se hace el paté de poix, yo quiero saber. Ay, no, no, no. Lo quiero saber. Pues lo voy a contar. Resulta y acontece que yo estoy diciendo que a mí me encanta el paté de poix, que no sé qué y yo jurando de que pues al pato no le hacen nada. No, lo sobrealimentan para que le de cirrosis para poder agarrar el hígado y hacer paté de poix. Bro, y que el animal sufre y que es demasiado feo. ¿Sabes qué me va a volver a comer pato de poix? No, nadie. Nadie. No, Marica, qué crueldad. O sea, es lo que yo digo, si tú vas a matar animales y comértelos, está bien, pero no los hagan sufrir, bro. Sí, Marico. O sea, ¿qué necesidad hay de que los últimos momentos de vida del animal sean tan traumáticos? La vida completa del animal es que los humanos no servimos, los humanos no merecemos a los animales. Es verdad. Yo estoy a favor de Thanos y sobre todo en la segunda película cuando dijo, ok, Thanos, concepto para que no vea Marvel, literalmente es un malo que agarró una joya, unas gemas, anyways, historia corta, una cosa cartier, una cosa tífani, no, mentira, hizo así y extinguió la mitad de la vida en todos los universos, porque bueno, es de otros universos y planetas. Yo diría que estoy totalmente de acuerdo, pero en la segunda película se da cuenta de que van y lo matan, X, es una historia demasiado larga, y dice que va a acabar con toda la vida y va a ser una raza perfecta desde cero. Tendría sentido. Es que supuestamente tendría sentido. Es que hay muchas. Yo también mataría toda la existencia y si me moriría yo y si tu familia, todo el mundo va para el cielo, cabrones, acá nadie se queda, aquí nadie se queda. Nosotros también no sé si vayamos para el cielo. No, yo sí voy al cielo. Todo tu pecado que yo voy encima. Yo la verdad. No, pero el otro día estaba hablando de eso con una amiga, o sea, más o menos lo parecido, pero estábamos hablando de lo del COVID y que sentimos demasiado que eso fue alguien que quiso matar demasiada gente y más que todo la población adulta para que acepten los jóvenes y podernos... No, cuando te tienen controlado, como los jóvenes somos más controlables ahorita por las redes sociales, por todo ese tipo de cosas, es más fácil controlarnos que a la adulta. Yo creo que el gobierno ya no quería pagar pensión. Y dijo, ¿en dónde gastamos más plata? Creo que es más ahí, pero sí, pero sí, también es una opción, pero sí lo estábamos hablando. Expropiados, no, mentira, no es juego, pobrecito. No, es que esas teorías conspirativas en realidad están locas, sí. Pero un poquito más allá de todo. Y provino supuestamente de China. Para mí fue que en China querían matar a la mitad de la población, dijeron, mira, somos mucha gente, acá, donde come uno no come en tres, pero se salió de control y pues... No, yo siento que 100% eso fue planificado, pero el motivo por el cual... I don't know. Sí, debe haber muchas cosas. I'm just a girl. Deben haber muchas cosas, la verdad. Por cierto, madres, ya pronto viene su día. que es día para las mamis lindas, que las tres tenemos unas madres increíbles, de verdad. de verdad que sí. Las tres. Una está más loca con la otra. Hay que darnos con una piedra en los dientes, las tres. Mira, yo digo que de locuras de madres, mi mamá está en el top one, la segunda tú viene en Marishue, por supuesto, y la tercera tu madre. Sí, no, mi mamá no. Tu mamá no está tan alocada. No, mi mamá no está tan alocada, pero, pero sabes que, ella lo seria, lo hace, la hace demasiado graciosa. Claro. Divertida. Marico, yo siempre lo digo, yo he triunfado, lo que he triunfado en las redes, por mi mamá. Mis videos más vistos son con mi mamá. O sea, ella tiene una vaina que es que tú la ves y es como que, oh, Francis, estás graciosa. Es que sabes que te molesta. My sister, ella sin querer. Es una cosa, es de esa clase de personas que te provoca molestar y dar risa cuando se molestan. Exacto. Mi mamá es esa, pero te lo juro, ella es demasiado graciosa. Amamos. Yo hoy jodí demasiado, mi mamá no saben lo que le dice. Me dice, contéstele y dile que, yo no le contesté anoche, dile que disculpa y ya. Yo agarré y le contesté al gringo, no, discúlpame si estoy interesada porque el gringo le dice, dime si estás interesada o no, que estás. Yo digo, no, claro que sí, o si vamos allá a comer, no sé qué vaina y tal. Y empiezo yo a eso, a decirle eso y le envío un corazón blanco. Ah, no. Mi mamá me envió que el gringo le envió un testamento y me dijo, a este sí se le fue totalmente para el culo. Que le dijo que tenía una relación larga con ella, que le encantaba dar, le quería dar muchos besos y tal. Y mi mamá como que, ¿qué le pasa a este tipo? Bueno, pero tiene plata por lo menos. Marica, no es por nada, no es por nada. Pero el tipo tiene demasiada plata y yo le dije, mamá, es un viejo cuchi, es un viejo cuchi. Y entonces mi mamá que no, ¿qué tal? Ahora voy a decir viejo enviándome corazones blancos, ¿qué significa? Decir yo, mamá, eso no es tan fuerte como el corazón rojo. Y entonces yo ahí le estaba respondiendo, mamá, ya llegué, hay un corazón blanco que me dijo, a mí no me estás enviando ningún corazón blanco, no joda. No fue tu culpa y tu mamá no sabe que fue tu culpa. Mi mamá me prestó el teléfono para que le respondiera el mensaje, pero se lo respondiera. que fue tu culpa? No, sabe que fue mi culpa porque después leí yo el mensaje. Oh, por Dios. Le hizo tras ley porque pasó el tipo al inglés y le jungleó, le hizo tras ley y dijo, ay, mano, lo que tú le diste a ese señor, ¿quién te dijo a ti que yo voy a comer con él, que yo estoy interesada? Y yo, ay, mamá, déjate llevar y vaya a comernos, joda. Ver que que se extraiga un práctico por lo menos. Oye, sí, vale, Marichu y aprovecha ahí. pero tienes que escuchar la nota de voz, se la jugamos a ver después. Se molesta horrible, pobre Marichu. Se molesta horrible. Pobre Marichu. Bueno, mi gente, para que sepan, este, ¿cómo siempre hablando mierda? El día de hoy tenemos un invitado muy especial que no lo hemos anunciado. ¿Qué? El día de hoy vamos a entrevistar a la querida Echel de Paz. Yo soy la invitada especial ni me pendeja. No, yo también quedé pendeja. Yo también quedé. ¿Tenemos a alguien invitado especial? Dijiste invitado, yo dije. Es que era surprise. Soy yo o no soy yo. Era para que te sintieras más especial de lo normal. Es verdad, me encanta. ¿Viste? Te amo. Soy lista para que me entrevisten. Ok. Ya va, coño, la madre, Livia llamándome. Yo tengo muchos. Esto va a estar demasiado interesante, mi gente, porque, ok, les quiero contar la verdad. Nosotros intentamos hacer este concepto, que lo hicimos para Patreon y fueron entrevistas un poco pasadas de tono. Un poco no, demasiado. Demasiado, no, en verdad se nos fue la vuelta total. Que eran para YouTube y fueron tan fuertes que terminaron siendo para Patreon. Entonces, el día de hoy queremos hacer la versión PG-13, la versión clean, la versión family friendly para YouTube. Sí, para que... Entonces, esta vez íbamos a auto-entrevistarnos y hoy, pues, me tocó a mí, ¿por qué me tocó a mí de primero? Porque fuiste la elegida y ya. Exacto. Está bien. Pero en realidad son entrevistas para que nos conozcan un poquito más a cada una y ya. No es algo como que le vamos a entrevistar dónde naciste, qué hiciste. Es una habladera de paja, como siempre, pero queremos que nos conozcan más de tú a tú. Exactamente. Así es, andar hablando mierda de una vez por todas porque me tienes una mentira. Esos son los haters. Se nos van a quitar las manos. Si hay uno por acá, pues mamá, no me lo. Ay, ¿me vieron que lo tienen que usar pelear con un señor? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Pero me respondió varias veces, me respondió varias veces el tipón. Que pelear con gente es tu pasión, Ay, Mara. Ay, es que me desperté con el pie derecho. Ah, no, con el pie izquierdo es la vaina. No, por Dios. Con el pie izquierdo y yo, pero ¿qué le pasa a la imbécil? Esto es como si me conociera y yo empezamos a pelear, pelea y después se metió Marco. Ay, yo te vi. Marco se metió. Ese fue el Uber que se enamoró de ti. Ah, no, no, eso es otra cosa. No, los Uber literalmente se les está yendo de la vuelta. Se les está yendo. Pero mi hermano también se metió y le empezó a decir, bueno, gafón, no las veas, ¿qué tal? Ay, no. Ay, ¿sabes que eso me da miedo últimamente? Montarse en un Uber de noche como mujer. Sí. Bueno. Mira, y lo voy a decir acá, hasta que hay Mara, ni que Dios la quiera. No digas nada. La viole o la secuestre un fucking Uber, ella no va a parar. Pero tú no viste lo que me puso el Uber el otro día. ¿Tú no ves cómo se pone de chistosita con los Ubers? Pero es que yo empiezo a hablar. Si es un psicópata. Pero es que yo empiezo, yo no le estoy preguntando de su vida sexual ni nada. Yo le estoy preguntando de cuéntame y tal. Para que los hombres son animales. No, pero no viste los que me puso el Uber el otro día que queda. Yo sabía que te había visto y me empezó a dar un poco de likes. Me ha chusté, yo me ha chusté. Exacto, bien hecho. Pero yo no hablé tanto con el tipo. El tipo solo me dijo, ay, ¿qué haces aquí? Yo no, trabajo y esto y ya. No, pero es que hay un lugar que se le da baja la vuelta. Ah, si me habla y no le responde y tal señor, no me hable. Eh, tú sabes que a mí me gusta hablar por algo, tengo un podcast. No, amiga, no, 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 marico, a mí me pasó una vez así chingo, el viejo que mudate conmigo, que tal, que no te va a faltar nada. pero ese viejo la llevó lejos. Escucha, que no te va a faltar nada y yo bello estaba haciendo Uber. O sea, que habla. No estoy discriminando a la gente que hace Uber, pero marico, si estás trabajando es porque evidentemente es que estás en una situación tan... Hay una cosa que dicen todos los Uber en los que me he montado. Ajá. Todos los Uber tienen... Sí, la mayoría me dicen esto. No, yo hago Uber por, por, por diversión, por hacer, por hacer algo más, pues, por tal. Como si yo les podría estar preguntando si ese es su sueldo mensual o no, yo no le estoy preguntando eso. Pero todos lo dicen, todos te llegan con eso. Yo estoy muy decepcionada de ustedes y tú ni siquiera tienes ni taser ni paper spray en tu... Yo necesito comprarme un paper spray. A mí me quitaron a mí mi paper spray. Why? ¿En dónde? Eh, bueno, en el lugar a donde fui porque no se podía. Ajá, pero bueno, imagínate, se me va a estar comprando vainas de esas porque yo que me la paso el lugar en el lugar. Bueno, amiga. Bueno. Yo le hubiese dicho, guárdamela fuera, cabrón. No, no, nos dijeron y se nos quedó. Oh, sería yo demasiado saliéndome rascar lugares que es que ¿dónde? Any freaking freaking way. Mira, chama, este, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿De dónde naciste? ¿Y qué signos del zodiaco? What the fuck? ¿Quién soy? Nah, Bueno, mi gente, para los que no me conocen, mi nombre es Eichel Eriyaf Berroterán Gómez, el nombre más iconic que vas a escuchar en toda tu fucking vida, claro que sí. Tengo 23 años, cumplo el 4 de enero, soy capricorniana, mi amor, por esto, este sandungueo, esta vibra que me corre por las venas, esto no viene de... de cualquier lugar. No, mi amor, soy capricorniana. Y llanera, soy llanera, importantísimo. La gente siempre cree que yo, ay, ¿tú eres de dónde? ¿Qué tal? Mi amor, del llano de... Lo dejó la chola, de ahí soy yo. ¿De dónde atrás? ¿San Juan? San Juan de los Morros, mi amor. muy bien. ¿Posición sexual favorita? ¿Ah? ¡No! ¿Qué le preguntaste? Marito, dijimos que tuve la 13 de 13. Se nos fue de la hermana. Es mentira, solamente era para cambiar el mundo. Girl. No está anotado. Mira, pero tú, si la quieres lanzar, la lanza. No, mira la otra. No la soporto, esta gente siempre quiere hablar sexualmente. Usted se ha dejado llevar el punto y responde. Aquí usted lo que vino fue a responder. Es verdad. Marito, acá ya somos adultos. Exacto. El que no sepa lo que es un huevo y una totona, pues hágase del podcast porque esta mierda no es para usted, no está en nada para saber. Dile lo que chumina. Es verdad. Es verdad. Así que, el huevo va dentro de la totona. Ajá, pero pregúntame que tengo miedo. Guau, Marito. Dale, pregúntame que tengo miedo. No, vale, vamos a empezar chilling. Vamos a empezar chilling. No, pero es que la otra vez, eso fue traumante. Real. Lógicamente, Patreon, no se vayan a poner celosos porque acá no va a haber ni un cuarto de lo que ustedes han visto de nuestras entrevistas exclusivas. Eso sí es literal. No, eso es eso. Ya hemos experimentado otras cosas. Deberíamos hacer una segunda. No, una segunda. Pero pape, John. Oh, hell no. Bueno, comenté en qué hago. Para que tú termines con una historia nueva porque no creo que te puedas superar la historia anterior. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Mira, no, no, pera, te voy a decir algo. Yo tengo demasiada experiencia en estos cuatro meses, en estos cuatro meses que yo llevo de año, me han pasado muchas experiencias. No, pero en experiencias. No, marico, yo creo que eso, yo jamás podré superarlo. No, 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 y si no saben de lo que estamos hablando, tienen que ir a Patreon y pagar, porque es que, bro, eso vale, eso lo vale, lo vale. O sea, escuchar a la hermana diciendo eso. Mira, hace demasiado tiempo, hubiese... Venga, pregúntame, que tengo miedo yo. Coño, cállate. Marica, tengo miedo, pregúntame ya, que estoy tensa. Marica, yo más bien te quiero preguntar, para que ellos sepan qué haces, qué haces aquí, lo de las redes, y no por ahí, por los fondos oscuros, ¿sabes? La oscuridad de las redes, la luz de las redes, esas cositas así. Así que, lo que te voy a... O sea, lo primero que te voy a preguntar es como que, ¿tú quisiste entrar en las redes? ¿Tú entraste así? ¿Tú dijiste así como que, yo quiero... cuando estaba en Venezuela, tenía como 16 años, y vi mucho esto de Instagram, de la gente que se estaba yendo como que viral en Instagram y tal, y me llamó full la atención, y también lo dije en la otra entrevista, creo, me llamó mucho la atención este Daniela Barranco, y a mí me gustaba mucho el concepto que ella hacía, porque era como que, no era el típico sketch de la gente actuando malísimo, sino que era como que ella hablando sobre algún tema, entonces, la verdad, no quiero decir que me copié, pero sí me copié, o sea, como que me inspiré de ese concepto, ojo, nunca, como lo dije, nunca copié una idea específica de lo que ella habló ni nada, sino que sí me... el formato, o sea, yo hacía lo mismo, básicamente, agregándole mis cosas, como que bailando algo lo loco, qué sé yo, a mi manera, entonces así yo empecé, y me acuerdo que hice un video, y una amiga me dijo, pana, súbelo, y yo, ¿tú crees que no sé qué? y bueno, nada, al final, lo terminé subiendo, y me acuerdo que orgánicamente en Instagram, yo gané como 28 mil seguidores, que en ese entonces era fuerte, y luego, fui poquito a poquito, hasta que cayó TikTok, yo empecé TikTok un año antes de que fuera la pandemia, que fue cuando tuvo como que su boom así, ranking tanking, échel, deja esa mierda, mírala, perdón que te interrumpo, tíralo, tíralo al suelo, que me está llenando de pelo, es que no se me ve la vallega, ah, la María Floresinha, ajá, bueno, nada, entonces, hasta luego en el, en el, COVID, pues TikTok empezó como que, ajá, man, y de la nada se me fue un video viral con mi mamá, hablando de eso, manigo, tuvo que ser más de 50 millones de vistas, y de ahí pasé, como de 90 mil seguidores, que yo tenía en TikTok, no sé, o sea, de videitos, así poco a poco, a como casi 600 mil en tres días, pues, y de ahí fue que arrancó, de ahí fue que arrancó, entonces como que, pero no, yo no, no fue como que pasó sin querer, de esta gente que le cae la fama así, o la, o las seguidores, lo que sea, yo sí como que, fuiste traje burda, fuiste traje ella, pero si, en realidad, si fue de repente lo tuyo, porque, si, lento es, trabajar, cuando, literalmente, llegaste a 600 mil poco a poco, eso es lento, es verdad, puede ser, de 90, a casi un millón, amiga, eso es fama, es autodad instantánea, no, pero igual yo, o sea, que seguiste trabajando es diferente, pero ya estabas adentro, no, exacto, ya yo estaba adentro, sí, pero como que muy chiquita, o sea, en verdad, yo no tenía casi nada, sí, por eso digo que quizás fuiste detrás de eso, y gracias a Dios, se te dio más rápido de lo normal, que le puede pasar a cualquier alquil, porque por ejemplo, tú has trabajado lo tuyo, desde hace muchos años, yo también, o sea, no ha existido como un video, que llegues a eso, 10 millones, que yo diga, mira, de 100 mil, subí al millón, o sea, lo mío es trabajado con sudor, desde cero, completamente, lo que pasa es que yo siento que, yo también lo trabajé, con sudor, pero, pero nada, como que eso pasó, pero igual, yo siempre estuve ahí como que, dándole, ¿sabes? solo que pasó ese, que se me fue a lo loco, y fue como que, what's up, y yo no me lo podía creer, yo decía, yo tenía un amigo, que me acuerdo que, él ya no es mi amigo hoy en día, pero me acuerdo que él, tenía como, 300 mil seguidores en TikTok, en ese entonces, y él me decía, tú me vas a pasar, y en mi mente era que es imposible, que eso pasara, pero después de ese video, él me dijo, tú me vas a pasar, que yo no sé qué, y ajá, y luego, como que yo, sí lo pasé, y entonces, fue como rarísimo para ambos, porque yo lo veía, él como que, verga, le está pegado, él tiene sus 300 mil seguidores, y yo estoy pelando bolas y tal, pero no, fue, sí, fue trabajado, la verdad. Igual eso es el niche, acuérdate que, el niche de comedia, agarra, o sea, abarca todo, abarca mujer y hombre. No es por menospreciar, que es lo que yo digo, no, 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 nunca, para nada, te estoy intentando, explicar, tu boost, es, o sea, tu, tu vaina, fue golpe de suerte, que seguiste, trabajándolo, es distinto, porque por ejemplo, yo tengo, yo las pongo en las dos, es de ejemplo, ni siquiera me voy a meter yo, Aymara es una persona, que ha intentado miles de formatos, y todavía está en la búsqueda, de uno que le funcione al 100%, a nivel de viralidad, y encontrar un formato, es complicado, súper complicado, en cambio, tú, hiciste tus cosas de chistosas, y seguiste montando videos de baile, tal, que fuiste constante, montar, no significa, que te haya costado, ahora, es verdad, tienes razón, ella, lo ha sudado, no, no te quito, prestigio para nada, siento que son dos opciones diferentes, espérate, los dos trabajos, son súper honrados, y es válido, y es un bien merecido, es bien ganado, y bueno, tienes que tener personalidad, pensar bien, para hacer videos chistosos, al igual que tienes, es que son dos opciones diferentes, la verdad, cada quien tiene su momento, exacto, es como que, a nivel de fama, fue instantánea, y de repente ganada, exacto, no, yo siento que, yo también lo conecté, para que ellos me entiendan, más o menos, yo lo conecté mucho con, yo soy, otra cosa de mí, yo soy demasiado psicópata, con manifestar las cosas, psicópata, pero psycho, de que, yo no leo libros, pero ya, de manifestación, y de atracción, y todo eso, me ha leído como psicó, real, entonces, ¿qué pasa? yo, como que apliqué mucho eso, y siento que, de verdad, lo creo tanto, que siento que, eso me hizo encontrar, el niche, que, me llevó, a agarrar los seguidores, y a agarrar toda la vaina, ejemplo, después de que tuve ese boost, yo iba creciendo, como que poquito a poquito, y me acuerdo, que en 700 mil, me quedé pegada, pero de que, estancada, de que no se te mueve, ni un, nada, marico, nada, y eso fue como, yo creo que como, dos meses, y resulta que yo dije, bro, yo quiero llegar a un millón, marico, lo anoté, lo manifesté, sin llegar al millón, me compré el globo del millón, porque yo iba a lograr esta mierda, o sea, si yo estaba decidida, eso es mi, pana, y de la nada, un día, se me ocurrió, lo de los tutoriales, ¿qué? eso fue, yo, de verdad, es que, tuve el boost del video, con mi mamá, pero yo siento que, mi mayor boost, ha sido lo de los tutoriales, porque es que era, absurdo, o sea, marico, te lo juro, a mí me cambiaba, diario de, 1.1 millón, 1.2 millones, diario, marico, ¿sabes qué es eso? era una loquera, o sea, yo creo que eso de que, así constante, frenó, como al 1.6 millones, que fue que empecé otra vez, como que ok, y sin embargo, lechepichón, lechepichón, y tuve muchos videos, que de pana, sí agarraron muchísimos millones, no sé qué, y entonces así, poco a poco. Es que en ese momento, lo de los bailes, yo me acuerdo que todo el mundo quería, aprender a bailar con la vaina, o sea, no, 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 eso de verdad fue. Y aprendías a bailar con los tutoriales, por eso digo que, la gente lo veía tanto, y le gustaba tanto. Te iba a decir, cuál fue tu mayor inspiración, pero bueno, exacto, te inspiraste, Daniela Barranco, en tus inicios. En mis inicios, y inspiración, la verdad, no sé, no siento que me, como que, hablando de alguien, no específicamente, sino como que siempre a ser muy, muy yo, como que siempre me he enfocado en, en depana de mostrarlo, y de verdad me sabe, o sea, yo sé que suena un poco como que, ay niña, estás mintiendo, pero en verdad, genuinamente no me importa, o sea, yo soy de la gente que dice, marico, todos nos vamos a morir, y en un pocotón de años, nadie se va a acordar de quién coño eres tú, qué me importa, o sea, tú crees que, a tu parecer es cringe, y yo estoy pasando pena en las redes, pues a mí no me importa, y es mi trabajo, y lo amo, y genuinamente no me interesa, lo que tú tengas que pensar de mí, entonces, yo me enfoco mucho en eso. Eso siempre cae en envidia, o sea, siempre la persona que piense así, no necesariamente, yo siento que las personas que siempre piensan, de que tu trabajo, ay no, pero me da cringe esto, es porque lo quieren hacer, sabes que yo no, siempre he pensado así, yo soy un poco mente abierta, con las cosas que te dan cringe, porque es que a ti no te puede gustar todo, no, no, pero yo digo a las personas que te lo puedan decir a ti, quizás, a ti no te puede gustar algo, pero tú no puedes venir, por ejemplo, un ejemplo de aquí, a mí no me gusta, no sé, marico, la película tal, no quiere decir que la película sea mala, pero yo no voy a venir a decirle a todo el mundo, no, la película es mala, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero no quiere decir que la película sea mala, es a lo que me refiero con tu trabajo, con el trabajo que hacemos alguna de nosotras, mucha gente dirá, te lo he leído muchísimo en Instagram, no sé si ustedes lo han leído, que es como que, ay, estas personas creen que haciendo un podcast, qué tal, pónganse a estudiar, pónganse a tal, hermano, si a ti no te gusta, y tú prefieres estudiar, qué cool, eso es el problema de cada quien, cada quien, ese es el camino que quiera elegir, o sea, por eso digo, a muchos le puede dar crimen lo que hacemos nosotros, como a nosotros no puede dar crimen lo que hacen otras personas, pero no quiere decir que esté mal, es que yo siento que lo que está mal, es de repente, exacto, llegar a eso de tirar hate, o dejarlo saber de una manera destructiva, eso es lo que está mal, pero yo pienso que está súper bien y súper normal, de que a ti no te guste una vaina, hay gente que yo no tolero ver, o sea, un video de esa gente, es como que, no puedo, o sea, simplemente yo no puedo, y eso no significa que, que tú lo quieras hacer, que yo, sabes, o sea, exacto, o que esté mal, o que envidia, sino que no, yo entiendo más o menos lo que tú dices del cringe, es que yo siento que cringe, lo estás como que interpretando de repente más, a nivel del tema de la envidia, la envidia 100%, es algo que quieres hacer, quieres hacer y está, total, y que no puedes hacerlo, o sea, que, exacto, pero, al criticar un trabajo, digo yo, o cosas así, o cosas que hace, ay no, que me da cringe que haga esto, marico, la mayoría de las veces, que es en lo que uno hace, yo lo veo más como envidia, la mayoría de las veces, bueno, no, pero yo he sentido mucho cringe, en muchos videos, en muchas cosas, que de verdad, genuinamente, yo no estoy interesada, ni medianamente, en hacer algo similar, y no es tal, no, es que simplemente me da cringe, no me gusta, es un contenido que yo digo como que, oh, no, a mí también me ha dado cringe, muchas cosas, bueno, hemos hablado de, hasta, cositas, exacto, tenemos un ejemplo, en la mente las tres, así conectadas, y así, hemos hablado de, de personas que pueden hacer un trabajo increíble, porque lo hacen, pero, nos da cringe al estrés, y bueno, ya está, no pasa nada, pero, eso es un mismo ejemplo, que no quiero decir que le tengamos envidia, porque a mí me parece que hace, un trabajo increíble, un coño de la madre, pero, yo te voy a decir algo, para las personas que la siguen a esa persona, si debe ser un, si le debe gustar, porque tiene gente que le gusta, tendrás que tener un maní en ese cerebro, yo creo que no estamos hablando de la misma persona, si estamos hablando de la misma, claro que sí, yo creo que sí, pero bueno, pero es que yo sé que hay gente que, que sigue a esa persona, y sé que, que le gusta lo que hace, entonces por eso digo, por el gusto de los colores, siento que, hay una pequeña línea, entre gustar, y me estoy burlando de lo que haces, porque das pena, tú crees, yo no creo que alguien, sigue a alguien para burlarse, así tampoco, coño bro, no, no sé, trabaja en las redes sociales, y vas a decir eso, o sea, es que no sé, no sé, no, 100%, hay gente que es muy mala, pero, si supieras que yo, yo mucho hate, no recibo, por ejemplo, ajá, no, termino, no, yo mucho hate no recibo, por eso es que no, sabes, es difícil que recibas así hate, entonces no sé cómo es la vaina, pero ajá, esto me llama mucho la atención, porque a mí me pasó, pero se lo quiero preguntar, sí, yo sé, porque el hate es bueno, porque el hate, es la reflexión de tus cosas buenas, y las cosas buenas que te pasan en tu vida, Angel, esto me pasó a mí, period, period, esto me pasó a mí una vez, y yo quiero saber si a ti te ha pasado, que a ti te sigue mucha más gente, y es que, no has salido con alguien, con una persona, que no le gusta lo que haces, sí, ¿verdad? ¿y qué tal se siente? Sí, dése una mierda, damn, es complicado, porque, es que marico, ¿sabes qué pasa? Yo tengo un problema muy grande con la gente, que cambia a lo largo de una relación, porque me estás preguntando en base a una relación, sí, 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 salir con alguien, entonces, ¿qué pasa? ¿sabes qué? es demasiado chimbo, tú estar con alguien, y que al principio se muestra de una manera, y luego cambie, todos cambiamos, todos evolucionamos, pero cuando son vainas muy, o sea, como que de repente al principio, voy a hablarlo clarito y raspado, al principio de nuestra relación, esta persona fue demasiado de que, sí, mi amor, ¿quieres que yo me lance de un helicóptero? Literalmente, vamos a echarle bola, vamos a grabarlo, vamos a no sé qué, entonces marico, cuando luego pasa el tiempo, y es así que, ay no, que a la dilla, que tal, no me gusta, no, vamos, no te vas a poner a hacer videos, ay no, que tal, marico, se siente demasiado feo, no se siente demasiado feo, porque ajá, sino que a mí me daba muchas frustraciones, y lo tengo que aceptar, me daba rechera, porque yo sabía el potencial que había, para triunfar, en eso, y no era de que, y no era de que yo estaba usándolo de él, o él a mí, ni nada, sino que era como que, marico, desde el principio no nos gustaba, entonces luego cuando, cambias muy radicalmente, marica, a mí eso no me gusta, no me gusta la gente de que, ay sí, como te estoy intentando enamorar, mi amor, voy a comer, todas las frutas, y luego resulta que a mí no me gustan las frutas, y jue puta loco, vale, no seas tan cabrón de mierda, pero sabes que, también se trata mucho de, marica, a los hombres les intimida el éxito en las mujeres, eso es lo que iba a decir, yo creo que es una competencia, si te ve muy alta, cuando ven que tú, lo estás logrando, no todos los hombres son así, hay hombres que te celebran tus logros, que es lo ideal, pues si estás con una pareja, lo ideal es que te celebre los logros, pero hay hombres que se sienten amenazados, del éxito de una mujer, es decir, se puede sentir literalmente, como que, o te puede perder, o te está yendo mejor que a él, y eso, marica, es una llegada en el ego, no son inseguridades, yo tengo amistades, yo nunca lo llegué a pensar, de verdad, siendo honesta, pero tengo amistades que me dijeron, como que, marico, lo que pasa es que, de repente, o sea, no sé si a él, pero de repente hay gente, que, como ven de la manera en la que nosotros trabajamos, que yo jamás compararía nuestro trabajo, como creador de contenido, con cumplir un horario de nueve a cinco, jamás, o sea, yo sé que de pana esto es una bendición, no es siempre fácil, pero es una bendición, entonces, ¿qué pasa? Como que, de repente una persona que sí cumple horario, o algo así, ve que tú estás, te dio la gana, estado todo el día echado en tu casa, igual estás generando, eso puede generar cierta envidia, o cierta vaina de que, ¿cómo coño? ¿sabes? Pero marico, yo también trabajé por lo que tengo, o sea, yo también trabajé por mis seguidores, y eso me llevó a esto, o sea, punto, ¿sabes? Como que eso no es mi culpa. Marica, gracias a Dios, jamás, 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 he tenido envidia, hacia algo sobre mi pareja, o no me gusta ver que mi pareja lo logre, puede fluctuar mi pareja, total, que horrible, pero, cuando yo trabajaba en un restaurante, y Adán trabaja, trabaja en discotecas, todos lo sabemos, marica, yo odiaba, odiaba con mi vida, el hecho de que tengamos dos días tan diferentes, él llegaba a veces a las 7 de la mañana, cuando yo me estaba arreglando, para ir a trabajar, y me entraba una rechera, pero una rechera, y yo no sabía si era como que, no sé, como que tu trabajo es más divertido que el mío, no sé si sea eso, porque eso ya entra en el campo de la envidia, pero era más como que, marico, pero es que, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero yo te conozco con marica, no creo que sea envidia, creo que era más bien de que, no congeniaban los horarios, era como que, ¿qué le hacía? o sea, yo me estoy dando trabajo, estaba acostado a dormir, voy a llegar, ya no te voy a ver, y te daba la dilla, creo que más, marico, no, no, yo ahí sí meto la mano, y por eso, por eso no estoy hablando, sí, exacto, por eso no estoy, de repente, mira, por eso no estoy hablando mal de mí, de la persona de la que yo estoy hablando, no, esto no vas a hablar mal, porque en verdad, yo sí siento que a veces, en ciertas cosas, puede existir una envidia sana, tan fácil como, un ejemplo, que me acabo de, se me acaba de ocurrir, marico, la gente que tiene hermanos, y de repente tú te graduaste, y tu hermanito todavía va al colegio, entonces como que, coño la madre, o que tú eres el que todavía vas al colegio, y tu hermana mayor se gradúa, entonces como que, ¿sabes? ciertas vainas así, yo siento que eso puede ser de esa manera, es como que coño, que bolas que yo me estoy matando, cumpliendo horario, y esta tipa, ¿sabes? eso puede ser, y es normal, o sea en verdad no, yo siento que era más eso, como que bro, que arrechera, que yo estoy yéndome, a partir el fucking culo, para agarrar y pagar renta, en esta mierda, para que este huevón, llegue a las 7 de la mañana, borracho, bien disfrutado, o en una puta fiesta, ¿sabes? como que coño su madre, y de paso le pagan por eso, madre parida sea, vale, sí, en cambio ahora, es todo lo contrario, ahora es como que bueno, marica, yo trabajo desde la casa, o sea trabajo con las redes, tengo el lipans, y pues gracias a Dios, estoy más sustentada, y ahora con mi, mi pichi marica, yo agarro, vaya a ser a ver, que llegue la hora, que le dé la gana, ¿sabes? como que no era su trabajo, y no era como, él hace mucho más dinero, claro, muchísimo más dinero que yo, y a mí no me molesta, yo más bien estoy cómoda, yo, ay mi amor, también puede ser algo de madurez, marica, que uno chiquito, está como, hace peo de edades, hace maquillado, pero cuando yo, tú crees, ya tú sabes que, si yo me está generando, para ti, voy a estar generando, para ambos, entonces es como que, ay marico, ya los que los dos ganeremos, está cool, pero en verdad, yo opino demasiado, que pana, si tú, lo que he dicho siempre, si tú conoces a una persona, y resulta que esa persona, le gusta hacer todos los días gelatina, y tú, oh dios, que rica gelatina, y luego no te gusta, maldita gelatina, vete pal carajo, y pal infierno, 55 millones de fucking veces, you fucking dumb ass bitch, marico, no me gusta la gente, que cambien vainas, tan básicas radicalmente, no me gusta la gente, que un día es esto, y otro día es esto, que no es genuina, personas que no son genuina, exacto, no me intentes enamorar, con que a ti te gusta la fruta, y luego no te gusta la maldita fruta, no puedes, y yo haciéndole cosa, la fruta para ti, a ti no te gusta, coño de su madre, y total, eso es demasiado real, si, lo pregunté, porque a mi también me pasó, eso me da rechera, de verdad, genuinamente, esa vaina me da tanta rechera, es como a mi, la rechera con las mentiras, pero sobre todo, entre amistades, obviamente entre relación, yo sé que este a mi, se le quitó la hueva, nada de, voy saliendo, y no iba saliendo un coño, no, ahora me es honesto, en todos los aspectos, porque si uno sabe que, encuentra el demonio, Aymara nos miente, al demonio en la casa, ya yo no miento, ya no miento casi, Aymara nos miente, yo ya no miento casi, marica, eso era antes, no le has bajado, eso era, desde que me pute un día, aquí en el podcast, ya no le mentí mal, ya marica, no he salido de mi casa, te digo, no voy a ir, o sea, ya, es verdad, de verdad, desde que me pute un día, porque ya no lo necesito, marica, sabes que es la idea, tener una amistad, con una amiga, o amigo, y que marico, te estén mintiendo cada rato, brother, háblame claro, verga, estás con tu ex, a quién más tú le puedes contar, que a tu amiga, o sea, por qué me mentirías, brother, entonces no somos amigos, un coño madre, sabes, no me llames amigo, porque no soy amiga tuya, si tú me tienes que estar ocultando, mintiendo, en situaciones tan básicas, quédate con tus pedazos de amistad, yo soy muy cambiante, la verdad, o sea, hace un tiempito, yo era muy cambiante, porque estaba también, en una relación, que era, marico, volvías, te volvías, cuando volvías, bueno, mi amor, había que aprovechar, si se apagó la luz, entonces pues ajá, eso era más o menos, lo que pasaba, pero ya ahorita, en realidad, estoy, no jodas, después de la putida, que me echaron, normal, pero tú eres, tú eres buena amiga, o sea, yo lo que, mis mentiritas son, como que, sí, sí voy a ir, y al final no termino yendo, porque no sé, se quedó más de tiempo, el muchacho, y coño, no se puede hacer mucho, anyways, hágame más preguntas, baby, esta es mi entrevista, para finalizar, para finalizar, llevamos 40 minutos, para finalizar, me hicieron 3 preguntas, no voy a poner una que es aquí, no me la cago, epa yo tenía varias, para que sepas, no pido parte 2 de mi entrevista, gracias, es que no es entrevista como tal, recuerda que dijimos, conocernos, vamos a hablar, oh no, 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 pero aquí vamos a partir con esta, excel, ah, te harías un OnlyFans, te dije que íbamos a partir, ya no así, maría, pero esta pregunta, no es PG-13, estoy en contra, no voy a responder, me rehuso, lo voy a decir por ahora, y cuando le das velocidad, se cagan, no voy a decir por ahora, no maría, porque eso no es PG-13, eso no es PG-13, pero la verdad, puede ser, puede ser, no voy a decir que no, pero no voy a decir que sí, o sea, no sé, en verdad, podría ser, pero al mismo tiempo, podría no ser, pero mi amor, estas muchachas, yo sé que les iría bien, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, bueno, podemos hacer otro, si, si, una más, vale, que esto me dejaron cortita, te voy a hacer una cool, pero ve si lanzas un nombrecito, no mentira, no mentira, no mentira, pero le haces felicidad, has hecho una campaña así que tú no hayas querido, o cuál ha sido la campaña más loca que te haya, que te haya salido en redes, una campaña más loca que me haya salido en redes, no más loca que no hayas querido hacer, o que hiciste, pero no querías hacerla, bueno, esto no es tan wow, de respuesta, pero, marido, una canción que es como que para nada, no vale, que esta canción vale, de verdad, o sea, nada más me ha pasado muy pocas veces, en verdad, gracias a Dios, a mí me mandan campañas top, de guerra, o Alejandro sacó una canción, y me mandaron la campaña, a los días la vaina está pegada, o sea, yo de verdad siempre agradezco las campañas, que son chéveres, que no se te ayuda, pero bro, una vez me mandaron, ahí me mandaron una, de que era para morirte, para llorar, era de que, era de que, ah, y tú, ¿qué le pasa? oye, haciendo la campaña, y quedó, no, mejor no, que no, mejor no, 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 horrible, una canción, chimba, chimba, a mí no me preguntaron, pero a mí también me pasó, hace poco eso, con una campaña, yo que, le hice, la mostré la canción a Dan, y yo, no, ok, pero bueno, nada, jamás echaría para la calle, porque no me contratan más, total, o sea, si la hiciste, no, claro que la hice, mi amor, la hiciste, ay, quiero ver ese video, yo también quiero que nos los muestres, sí, yo se los voy a mostrar, en privado, ¿quieres hacer otra, Karol, una más flash, una más flash, que me, dale, tú tenías una buena, mira, has sentido que, o sea, has sentido que, o has conocido a alguien, que sientas, que ha estado contigo por interés, solo por, desde que creciste, pues, desde que creciste en las redes, que tú digas, esta chama siento, o este chamo siento, que está conmigo, como que me estás jalando bolas, porque querés estar pegado, de la teta, sí, la verdad, sí, 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 he sentido eso, últimamente, sí, últimamente, pero sabes que, me digo, sabes que, tengo que admitir esto, yo fui para Venezuela, ok, y resulta que, cuando fui para Venezuela, fui como a este sitio, que, es como chévere, allá en mi pueblito, en el huarco, y entonces, había una chama, que yo cero que ver, nos tirábamos punta por as, y todo, ¿sabes? una vaina chimba, mi grupo contra su grupo, nos vamos a caer coñazo, en esta, marico, y de la nada, ella como que se dio cuenta, que estaba ahí, y su reacción fue de que, mi mejor amiga, ¿qué te pasa, niña? ¿por qué me haces? marico, pero una vaina, de que, como si yo era su hermana, obviamente, yo borracha, de ron, con cerveza, con ganiz, con toda la mierda, que se me atrasó, mi mejor amiga, ay, y tú, ella, espectacular, marico, pero fue, después yo analizando, le dije, marico, yo hasta casi, me entré a coñazo, con esta tipa, que está loca, o sea, como que, ese tipo de vainas, es como tú te das cuenta, porque vamos a ser claros, porque fue tan nice, si yo no hiciera redes, ella no tendría necesidad, que no se te quiso, ese tipo de vainas, si, es como que marico, pero bueno, la verdad, siendo honesta, no siento, no siento ni una persona, como que se me, desde cero, se me ha acercado full, por eso, no creo, o al menos, bueno, siempre hay, pero no sé, como que no, no lo has sentido, no, la verdad, no lo has sentido, no, bueno, pero porque te has sabido, también rodear de gente, y eso es nice, si, también, has dejado entrar a tu vida, como gente tan, si, si, puede que si haya sentido, que de repente tratan, pero no los dejó entrar, entonces como que, eso está cool, como que no entraste, eso está cool, me parece bien, amamos, miren, respondemos las preguntas, respondemos una pregunta cada una, de Instagram para cerrar, claro, claro que sí, alguien está metiéndome, vamos a eso, por Dios, vamos a eso, ok, yo tengo una acá, me quiero mudar de estado, porque necesito cambiar de ambiente, consejos, please, ok, lo primero, felicitaciones, porque si sabes que tu entorno, se está tornando tóxico, de alguna manera, y estás tomando la decisión, de moverte, espectacular por ti, eso lo hacen muy pocas personas, es más fácil quejarse, hacer parte de la solución, así que eso es por ahí ya, excelente, segundo, te aconsejaría, de que vayas y tantees terreno, y consigas antes un trabajito, sabes, así sea algo part time, o estar segura, de que vas a poder hacer, por lo menos Uber, y vas a poder hacer un ingresito, algo medio estable, para pues, que no quedes completamente seca, o en su defecto, ir con saving, sabes, alguna cantidad de dinero, que sepas que vayas a poder pagar, el apartamento, por lo menos los primeros dos meses, de tu vida, sin que te vayan a agotar, y sin que te vayas a quedar, en una situación incómoda para ti, este, tercero, llévate solamente lo necesario, hay veces que acá en Estados Unidos, sale más fácil, vender las cosas que ya tienes, y comprar de repente, otras cosas nuevas, en Ikea, o sea, lo publicas por offer up, o por cualquiera de esas vainas, vendes tus cositas, y después las recompras en el lugar, porque más gastas, literalmente, moviendo muebles, muy bien dicho, oh por dios, oh wow, mira, esta es una pregunta, para las tres, y para ella también, creo, ya sabemos, que es mal polvo, un hombre, cuando un hombre es mal polvo, pero como sabemos, las mujeres, cuando es un mal polvo, marico, una mujer mal polvo, 100%, es una mujer, vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta, que la caraja, no sé si te estás cogiendo un muerto, o un ser viviente, porque la caraja, ni habla, ni se escucha, ni se mueve, exacto, no te dice ni pi, ni pa, Andrés, que dices tú, exacto, tú con una opinión de hombre, creo que la vaca muerta, pero es, es muy poco, es verdad, es muy poco, o sea, y yo creo que una mujer, y hombre, ambas personas, pueden ser mal polvo, si son muy escrupulosas, ¿cómo es eso? o sea, si como que lo dan, Toño, marico, se cochina en esa mierda, ay, total, ay, yo no sé, pero tú sabes que, estaba pensando, que los hombres, también desventaja, porque es más difícil, ser mal polvo, siendo hombre, porque pues te pichito, uno te mueve, mejor lo saca, todo lo demás, fíjate, yo creo que no, no sé, sí, marica, hay más probabilidades, yo creo que diría por el pipí, claro, por eso, exacto, o tienes el pipí chiquito, o no los abusas, o verga, no hace mucho, siempre en la misma posición, se te para y se te baja, se te para y se te baja, o también, si lo tienes muy grande, marico, ¿sabes? Tienes muchas más probabilidades, de ser un mal polvo, que una mujer, bueno, sí, sí, es verdad, sí, sí, pobre hombre, está en desventaja, un amor precoz, ajá, hay una canción de eso, no, ella dijo una vez, un amor precoz, un amor precoz, yo dije, hay que hay una canción, creo, ajá, te toca, ¿qué creen que es lo que los hombres menos entienden de las mujeres? eso está buenísimo, epa, yo creo que, todo, todo, total, no sé qué decir, marico, yo siento que los hombres no nos entienden para nada, o sea, si yo te digo que no, es que sí, si te digo que sí, es que no, es que está complicado, si te digo que, que no quiero que vayas, es porque quiero que vayas conmigo, exacto, ¿entiendes? si te dicen, todo es al revés, que quieres comer lo que tú quieras, lo que tú quieras, es dame una solución, para yo ver si quiero esa solución, pero la verdad, de repente puedo no quererla, entonces voy a terminar eligiendo yo, lo que de repente se me antojo en ese momento, exacto, el otro día vi un video buenísimo, que salió un chamo y le dice, Kike, adivina dónde vamos a comer, ay, y le dije que voy a comentarla, ¿cómo lo adivinaste? ¿en serio? la solución para los problemas de los hombres, y no entrar en eso de que quieres comer, la solución, yo siento que los hombres, adivina dónde vamos a comer, y me encanta, adivina, di un lugar, di un lugar, ¿tal lugar? sí, el primer lugar que venga a la mujer, lo amé, lo amé soy yo, exacto, el primer lugar que venga a la mujer, es porque le gusta, entonces lo dijo con emoción, y dice, pa ese mismo, mira, otra vaina que no entienden, yo creo que lo que menos entienden los hombres, creo yo de nosotras, es que, marico, lo único que queremos es que sean claros siempre, y los hombres no entienden eso, nunca son claros, Pucho, tú sí eres claro, mi amor, es difícil, no todos, yo me la paso entrando, no todos, pero es difícil, y marico, ¿sabes? si los hombres fueran claros, más claros, sí, claro siempre, marico, creo que hubiera un menos peo, bueno, él siempre es claro, eso sí, lo que es, es angustiante, marica, Adán, tiene una energía femenina, muy, muy activa, sí, muy activa, marica, él le predomina la energía femenina, él no es machista, él no es esa, él le predomina la energía femenina, y otra vez le digo, ¿qué vamos a comer? No sé, dime tú, bebé, elige tú, de verdad, no sé lo que tú quieras, no, no sé, dime tú, coño de la madre, como 15 veces yo, bueno, mamá huevo, pero si te estoy preguntando, marica, hasta aquí me llegó, me llegó hasta el límite, que yo le dije, mira brother, si yo te estoy preguntando una mierda, es para que tú me solventes, porque yo no estoy en la capacidad mental, en este momento, de decirte, verdaderamente, qué quiero hacer, o qué quiero, qué quiero, en este momento de mi vida, y yo soy la mujer, ten esa capacidad masculina, de decir, ¿sabes qué? Vamos a comer arroz con pollo, cabrón, y lo vas a cocinar tú, pero ya es, solventa, y te lo vas a comer tú, mamá hueva, yo te voy a comprar las cosas, y usted lo va a hacer, y tú, oh por dios, sí, está bien, está bien papi, está bien, no me pegues, pero está bien, marica, ¿sabes qué? es otra vaina que me da rechera, que los hombres no nos entienden, cuando tenemos el periodo, ese proceso, total, no nos entiende, y me da demasiada rechera, porque tú no sabes, lo que yo estoy pasando, ¿a qué te refieres de que, ay bueno, tomé tú una pastilla, ¡ah! tienes que traer tú, la pastilla inútil, para quebrarte un chocolate, te voy a decir algo, y pasa todos los meses, marica, pasa todos los meses, se pueden dar cuenta, o sea, todos los meses, literal, o sea, y pueden pasar 10 años, y todavía no se dan cuenta, bro, yo llevo casi, yo llevo 4 años, con este hombre, y en 4 años, este hombre, todavía no ha terminado, de entender, que yo le digo, hay veces, que yo eclosiono, porque yo soy, un ser de luz, pero llega un punto, que la oscuridad, se apodera de mi vida, entonces, él me lleva a ese límite, y yo, reacciono, de una manera, un poco más volátil, y después le digo, perdóname, perdóname, no me pongas a prueba, perdón, estoy un poco intolerante, no marica, es como que, si tú le dijeras a él, dame, ponme a prueba, tírame, lánzame, pégame, escúpeme, es más, insultame, ponte a pelear conmigo, mana, es una vaina, que él no termina de entender, le digo, mamá huevo, me van a ir la regla, por favor, o sea, tipo, entiéndeme, no, esos son los 7 días, donde más quieren joder, él dice, yo no entiendo a esta tipa, entonces, se pone a pelear conmigo, que estás insoportable, mamá huevo, me va a ser insoportable, o sea, te estoy diciendo, no tengo tolerancia, no tengo, mi nivel de tolerancia, no está al 100% en este momento, por favor, no juegues con él, y él, bueno, pues como que, los carritos locos, total, bro, los hombres no entienden para nada, y sabes que me da rechera también, hombre, si no, te prendió el dos pocos, ay, es que si yo, como tú tienes la regla, a mí me viene la regla también, cállate, a ti no te viene ninguna regla, mal parido, tú no sabes nada, espérate, yo te voy a decir algo, yo creo que algo les pasa a los hombres, no, 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 en verdad está estudiado que ellos tienen piques, y vainas de, no sé si es la testosterona, no sé qué coño, pero si tienen piques de eso, ay, ahora todo tiene explicación, espérate, y ellos, ellos no les dan la menopausia, pero les dan la antropausia, entonces tiene un sentido que también en un momento del mes, estén un poquito menos tolerantes, de repente no es como una que se desangra y se muere, pero sí, ni pucho, yo te protejo, mi amor, ay no, yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo tampoco, la verdad que no creo en eso, bueno, anyways, bueno, marico, si no te pasa algo satánico, como desangrate, cinco fucking días, tú a mí no me vas a decir que tú vas a estar más hostil que yo, cabrón, no me lo vas a decir, punto, period, period, vamos a terminar el episodio, ay sí, ya basta, es verdad, bueno, un, dos, tres, y, uy, nos fuimos, vieron, wow, wow, ya dije, no te acabas mis hoy, no te acabas mis hoy,